... Luis, le voy a pedir una breve descripción de cómo es la Micaela. Bueno, la Micaela es un campo de 258 hectáreas, de las cuales tiene 100 hectáreas que podríamos decir que son agrícolas. En esas 100 hectáreas hago el alimento para los animales que tengo en encierre. El resto lo usamos como reservorio a veces para poner animales y suplementarlos en ese lugar para que fertilicen también. O cuando viene el barro y hay que salir de los corrales de tierra. Sembramos sorgos, sembramos maíz, sobre todo, la gran mayoría, y sembramos avenas y alfalfas que usamos a partir de hace ya tres años, que estamos generando más pasto y menos grano acá. El grano lo traemos desde otro campo. Porque al tener que alargar los ciclos estamos dando más pasto y menos concentrados para que la producción diaria sea menor y así poder estirar a un solo ciclo por año y no dos ciclos como veníamos haciendo antes. ¿A qué se le ocurrió la idea de instalar un biodigestor en esta zona, en su propio establecimiento, y cómo fueron los pasos para hacerlo? Sí, la idea se me ocurrió a mí a partir del pensamiento de que el campo cada vez se estaba deteriorando más y la fertilidad venía en disminución y nunca le ponemos todo lo que hay que sacarle, todo lo que se le saca. Entonces, bueno, a partir de ahí es que pensé buscar una alternativa que fuera natural y sobre todo que fuera sustentable en el tiempo. Así que empecé a pensar en un sistema de estos, del manejo de fluentes. Y bueno, a partir de eso es que empecé a... Cuando me vinculé con la empresa Biogas Argentina, que es la que me hizo el proyecto, me empecé a enterar de que teníamos la posibilidad no solamente de fertilizar el campo, sino de generar energía y cobrar por esa energía, se podía vender. Y a partir de ahí es que el proyecto empezó a tener forma y lo fuimos desarrollando. En el año 2012 yo me vinculé con la empresa Biogas Argentina. En enero del 2013 me decidí a hacerlo y empecé con la obra. Y en febrero del 2014 empecé a generar biogas ya en el campo. Y estuve dos años hasta que pudimos armar la parte de generación eléctrica. Ya en febrero del 2016 empezamos a generar energía eléctrica y a venderla a la red pública a través de un convenio con la cooperativa eléctrica y Proinged por un término de 10 años. O sea que ese proyecto inicial que era para aprovechamiento y ser autoabaster Cercet terminó convirtiéndose en un tercer negocio dentro de su establecimiento. Claro, claro. Sí, porque no solamente uno podía hacer el repago de la inversión con la generación de biofertilizantes. La energía era lo que me iba a poner un poco de dinero todos los meses en el bolsillo y me iba a ayudar al repago de esto. Esto tiene 4 o 5 patas que hacen que sea viable, que la generación de fertilizantes para el campo y para venderlo cuando pueda. La generación de una energía alternativa por la cual voy a cobrar todos los meses de acuerdo a lo que produzca. Voy a ayudar también al bienestar animal porque el animal va a salir del barro y va a estar sobre el piso de hormigón con media sombra, con aspersores, va a estar en óptimas condiciones. Le saca mucha diferencia el animal que está sobre el piso de hormigón con media sombra y aspersores, sobre todo en verano y sobre todo cuando hay inundaciones o hay mucho barro. Otra cosa que ayudamos, además del bienestar animal, es la mejor conversión de materia seca en carne porque el animal es más eficiente, porque come más horas por día, está más tranquilo, no gasta energía, entonces se hace más eficiente. Y todo esto hace que aquel número vaya cerrando de a poco y vaya siendo factible hacerlo. ¿Cuánta energía producen por día o por mes? No sé cómo se mide. Nosotros, cuando le podemos poner todos los aditivos que le ponemos, estamos en alrededor de mil kilobas por día, 30 mil kilobas al mes. Con estiércol solo andamos en 700 kilobas diarios. Además, le agregamos grasa de la fábrica lechera que me están dando. Firmé un convenio con la Municipalidad de Carlos Tejedor para el manejo del aceite vegetal usado. Estamos trayendo al biodigestor el aceite de todos los restaurantes, de todos los comedores escolares y de todos aquellos vecinos que quieran dejar de contaminar la napa o la cloaca. Y bueno, lo están alcanzando. Y todo eso viene a parar al digestor y acá se transforma en energía porque las bacterias es como que reciben un nuevo alimento para generar y bueno, todo se recicla.